Música Muy apreciados amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a la mesa en torno a lo cual nos servimos el pan cotidiano, el alimento para fortalecer nuestro cuerpo espiritual y la meditación de este día 29 de diciembre lleva por título la iglesia triunfante, vamos a orar juntos primero. Amante Padre y Dios nuestro, a través de Jesucristo tu Hijo nos acercamos a tu trono para darte gracias por todas las bondades, por tu amor y tu misericordia que nos rodean, nos arropan en este día. Gracias porque sabemos que si estamos en tus caminos, tu luz nos ilumina y no tropezaremos. Y hoy que hemos de aprender como tú vas a presentarte a ti mismo una iglesia triunfante, queremos ser parte de esa iglesia triunfante. Guíanos en el estudio de tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy 29 de diciembre se encuentra en Apocalipsis 1.7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy, dijo Jesús, el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Apocalipsis 1.7 y 8. La manera de actuar de Dios es hacer que las pequeñeces que aparecen en nuestro camino sean el comienzo del triunfo de la verdad y la justicia. Por esta razón, ninguno necesita sentirse alborozado por un próspero comienzo, ni apesadumbrado por la aparente debilidad. Dios es para su pueblo riqueza, plenitud y poder. Como los collados eternos, sus propósitos para el pueblo escogido son firmes e inamovibles. Recordemos que no fue el poder humano el que estableció la iglesia de Dios, ni será el que pueda tampoco destruirla. De generación en generación, el Espíritu Santo es una fuente rebosante de vida. Hay victoria para todos los que luchan legítimamente en perfecta armonía con la ley de Dios. Ellos triunfarán sobre toda oposición. Mientras realizan la obra de Dios en medio de sus enemigos, recibirán la protección de los santos ángeles. Cristo se compromete a ayudar a todos los que se unen a su ejército para cooperar con Él en la lucha contra enemigos visibles e invisibles. Él promete que junto con Él serán herederos de una herencia inmortal y que reinarán como reyes y sacerdotes delante de Dios. Los que estén dispuestos a participar en esta vida de la humillación del Salvador, compartirán con Él su gloria. Los que por un tiempo prefieran sufrir aflicciones con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres del pecado, recibirán un lugar con Cristo en su trono eterno. Aferrémonos a la palabra de vida. La tempestad de oposición se agotará en su propia furia. El clamor se desvanecerá. Llevemos adelante la obra del Maestro alegremente y con valor. El Padre, que desde arriba observa a sus escogidos con la más tierna solicitud, bendecirá los esfuerzos hechos en su nombre. Su obra nunca cesará hasta que se complete en medio del grito triunfal. ¡Gracias! ¡Gracias a Él! Lectura tomada del Science of the Times, las señales de los tiempos del 14 de noviembre de 1900. Y fue incluida en nuestro librito, Recibiréis Poder. Y ahora, me despido de ustedes, repitiendo un versículo que tiene tanto que ver con lo que hoy leímos también. Que Dios tiene sus propósitos y no importa lo que venga, Él los va a cumplir en nosotros. Si nosotros le somos fieles a Él. Dice Proverbios 19.21 Muchos planes hay en el corazón del hombre, mas el propósito de Jehová prevalecerá. Que así sea. Amén. Amén.